Acúcuta con amor Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró camino y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloró camino y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Lloró mi corazón de pena y de dolor O sea la razón de no encontrar tu amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no lloró mi corazón deän Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Ya me estoy acostumbrando a vivir Con una vaga resignación Pido a Dios cuando el mundo se abre ante mis pies Que me cruce delante de usted Pa' decirle palabras bonitas en un bello atardecer Yo quiero amarte mucho porque me llena todo su ser A veces me da pena pensar que puede pensar usted Debo tener la fe que pronto su amor yo te impré Debo tener la fe que pronto su amor yo te impré Me gustaría preguntarle por qué no atiende su corazón Ay, qué felicidad más grande tendré Cuando me acerque a su corazón Es volar hacia mundos de rara emoción Donde no hay lugar para el dolor Donde un beso nos abre el camino Del más puro y tierno amor Yo quiero amarte mucho porque me llena todo su ser A veces me llena todo su amor yo te impré Debo tener la fe que pronto su amor yo te impré Debo tener la fe que pronto su amor yo te impré Me gustaría preguntarle por qué no atiende su corazón Oscar Valencia y un llano que belleza Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No me pierdas nunca este regalito que hoy lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No me pierdas nunca este regalito que hoy lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Para la gente de Londres Música Ataca Luis Felipe Este nombre, usted no lo conoce bien sino el nombre Si usted viene, visita el ambiente, su tristeza esconde Vamos a ver si usted viene para el hombre Si se lo vence, que a todo le responde Y va a cantar, y va a jugar, y va a reír, y va a bailar Música Para los gitanos de Londres y los latinos Música Aquí en Londres Existen muchos sitios que tienen renombre Si usted viene, visita el ambiente, nada se le esconde Vamos a ver si usted viene para el hombre Si se lo vence, que a todo le responde Y va a cantar, y va a jugar, y va a reír, y va a bailar Música Para Inglaterra me voy Para Guaracha la rumba Ay, para el Big Ben Para Londres me voy a vacilar Ay, na' ma', ay, na' ma', que bueno está Epa Eso es lo que Como gozo en el Big Ben Al que en Londres Siempre cruzo por la torre Eso es lo que La gitana, la gitana de mi amor Al que en Londres Ay, la latina y en Londres Eso es lo que Me quitan los dinenses Me ponen a bailar Me ponen a gozar Eso es lo que Para Inglaterra va la rumba Para Marquete Ay, en Londres Epa Música 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 Y dice Y dice Alalalalalalala Alalalalalalala Y yo me voy a vacilar No, 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 no Para Londres me voy a Eso es lo que Ay, que yo me voy a Buenachar A bailar la rumba buena Eso es lo que Para bailar Para gozar No, 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 no Y sigue Música Que lindo Y ahora Campanero Campana Que yo me voy Que yo me voy Para Inglaterra A vacilarme la rumba buena Que yo me voy Para Guaracar Para vacilar La rumba que ya se va Música Ay, en Londres Música 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 Tanta caleña Tanta caleña Tan linda que hay Y yo no sé A quién mirar Tanta boquita Para besar Y yo no sé A quién amar Las caleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas De un jardín De amor Que alguien cantó Las caleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas De un jardín De amor Que alguien cantó Cumbia Cumbia Batuta A la costadera Música 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 Tanta caleña tan linda que hay y ya no sé a quien mirar Tanta boquita para besar y ya no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó La caleña con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Música 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 Cuando la luna penetre por tu ventana Entonces bajo su luz pensarás en mí Tu mente se espiará en aquel momento Cuando yo aquí te besaba para partir Pero nació mi ser en el monte Y hacia el monte voy Quiero ver la montaña donde vivo yo Pero nació mi ser en el monte Y hacia el monte voy Quiero ver la montaña donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver Tus montañas caracas donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver Tus montañas caracas donde vivo yo Yo sé que pronto volveré a ver Tus montañas caracas donde vivo yo Música 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 Una son de cal Otra son de arena Música Pero como tú no hay Mujerecita buena Pero como tú no hay Mujerecita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujerecita buena Ah, 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 ah Mujerecita buena ¡Dori y Vladimir! Unas son de cal, otras son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, mujercita buena 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 Queremos ver la cara que pone el payaso Cuando acaba la fusión y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar Que fuiste muy sincero en el amor Payaso Música Queremos ver la cara que pone el payaso Cuando acaba la fusión y te marchas con tu amor Es muy difícil pensar Que fuiste muy sincero en el amor Payaso Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ataca Luis Felipe Música 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 Música